Música Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso estoy aquí en Pokémon Let's Go, aquí continuando la aventura de nuestro Starter Lock en el que de momento no ha caído nadie, lo cual pues perfecto. Y nada, vamos a continuar la aventura desde donde lo dejamos, aquí en esta misma ruta. Vale, voy a pelear contra estos dos. Ah, no me puedo poner en el medio para hacer combate doble. Va, pues que les den, ¿sabéis? Que les den. Ah, mira, un marinero que quiere pelear aquí. Jamás te había visto por aquí, ¿eres fuerte? Sí, más o menos, creo. Que soy fuerte, creo. Tampoco estoy 100% seguro. Ahí va Juanjo a ver que me saca un Tentacool. No, no voy a ser como Rangu, que decía ahí lo de Tentacool. Yo no soy así de tonto. Vale, vamos con ataque ala. Y con este ataque ala, pues el Tentacool debería caer. Ah, pues no. No ha caído. Lástima. Vamos con un ataque rápido y ya está. Pues eso, que ya está. El Tentacool fuera. Y todos ganan experiencia. Todos felices. Menos este. Vaya, pues sí que eres fuerte. Aunque se le ve feliz a pesar de haber perdido. No sé, no entiendo a estos marineros. Yo creo que la sal les afecta un poco al cerebro. Vale, hay dos aquí, así que vamos a pelear. ¿Quieres jugar conmigo muy bien? Que así sea. Ah, vale, no es combate doble. Lástima. Me hubiera gustado que fuera doble. Así para cambiar un poquito. Para que no sea todo igual siempre. Ahí me saca un Charmander, esta mujer. Y yo con Pitgy mismo, pues... Creo que me lo voy a poder cargar fácil. Y el Arañazo va, no quita nada. Arañazo me hace también. Y el ataque a la le manda afuera. Perfecto. No ha podido ser, gracias, de todas formas. Muy bien. Ah, y este no me ha detectado. En fin, pues voy a pasar de su culo. Y me voy a meter a Ciudad Carmín. Mira, aquí está el Squirtle. Hace no mucho atrapé un Squirtle, pero el muy pillo siempre se dedica a hacer travesuras y no me presta atención. Ojalá pudiera encontrar un entrenador con bastante experiencia. Vaya, si no me equivoco, hasta ahora has capturado 92 Pokémon, ¿no? Hostia, ya son muchos. Hombre, el he veleado bastante, la verdad. Vamos, que eres un entrenador como la copa de un pino. ¿Qué te parecería quedarte con este Squirtle que atrapé hace poco? Es muy travieso. De momento no. De momento no, porque ya tengo a mi Squirtle. Luego ya si eso, si lo pierdo, pues ya lo cogeré. Vamos a curarles, que lo necesitan. Aunque tampoco he peleado mucho, pero bueno. Unas curas nunca vienen mal. Pues ahí está. Mis Pokémon han recobrado la energía. Y ahora puedo ir directamente al SSIN. Este señor, ¿qué hace aquí? ¿Has visto el SSIN anclado en el puerto? Sí, lo he visto. Lo he visto, bien visto. No me voy a entretener mucho hablando aquí con la gente. Que hay cosas más importantes, la verdad. Bienvenido al SSIN. ¿Me permite ver su ticket? Vale. Perfecto, adelante. Puede subir a bordo del SSIN. Oh, espera un segundo. Está de enhorabuena. Resulta que es usted nuestro viajero número 100 de hoy. Su travesía viene con premio. Con este conjunto podrá sentir la brisa marina donde quiera que vaya. Muy bien, me da el conjunto marinero, que no me lo voy a poner. Ni a Pikachu tampoco se lo voy a poner. Ahí está el SSIN, precioso como siempre. Y nada, pues ya estamos dentro del SSIN. Yo creo que voy a ir bastante al grano y tampoco me voy a entretener mucho haciendo batallas y estas cosas. Yo creo que voy a ir básicamente a las habitaciones que tienen objetos y luego ya saldré del SSIN. A ver, estoy mirando. Ah, mira. Aquí está Chase. Hola Chase. Me alegro de verte. Muchas gracias por el pase. Este barco es enorme y hay entrenadores por todos lados. Ahí está azul también. Vaya, vaya. Qué sorpresa. Pero si son Chase y Trade. No me esperaba veros por aquí. Ah, hola azul. ¿Qué, de crucero? Qué va, estoy aquí porque me invitaron a una fiesta, pero creo que me voy a ir ya. Nos han dado unos cuantos regalos por asistir, pero no necesito tantos, así que tomad. Galleta Yantra, bien de Ciudad Yantra, que está en la región de Kalos. Por cierto, antes de irme, me enteré de algo muy interesante en la fiesta. ¿Habéis oído hablar del Team Rocket? Me he enfrentado a ellos alguna vez. ¿Qué? ¿En serio? Menudas agallas tienes, chico. Bueno, a lo que iba, son una organización muy peligrosa que utiliza a los Pokémon para sus propios fines económicos. Pienso indagar un poco en el tema, a ver qué es lo que se traen entre manos realmente. Andaos con mucho cuidado. Me encanta su despedida. Es muy... como el gesto que hacía en el anime. Así que el Team Rocket. Chase, la próxima vez que te enfrentes a ellos, avísame y les damos su merecido juntos. Es curioso que hablen del Team Rocket aquí en el propio barco y cuando en el anime salía en el barco. Aunque bueno, en este juego en sí no aparece el Team Rocket. Vale. Estamos en la planta principal. Y aquí, si no me equivoco, había una chica para curar el equipo aquí en esta habitación. Así que... Bueno, de todas formas, creo que ya los había curado. Me recuerdas tanto a mi hermano pequeño que no he podido evitar echaros una mano. No sé quién será. Su hermano pequeño. Vale. Vamos a ir por la escalera de esta de aquí. Que estaba para abajo. Y vamos a ir a la tercera habitación. Que esta sí que tiene un combate y un objeto. Ah, de hecho hay dos objetos. Vale. Un cura total. Bien. Y si puede esquivar al entrenador, pues mejor que mejor. Uy, no puedo. Qué pena. Bueno, pues nada. Pelear. Me gusta la gente activa como tú. Vale, a ver que me saca el mecánico Dan. Magnemite. Vale, pues no debería haber demasiados problemas con... Con... Con Lizardon. Vale, Asquash. A ver... Y no me lo cargo entero, pero casi. Vamos con otro Asquash. Para variar. Por cierto, creo que... Creo que tanto Charmeleon como Charizard... Bueno, y como Charmander también... Pueden aprender a excavar. Y eso viene bastante bien para... Para Magnemite siendo de tipo acero. Ahí está. Magnemite otra vez. Bien, me hace un Impact Trueno. Hostia, ya quita, eh. El Impact Trueno, cuidado. Vale, otro Asquash. Y fuera el Magnemite. Muy bien. Pues nada, ya está Magnemite fuera. Y el mecánico Dan ha perdido. ¡Oh, he perdido! Qué cara se le ha quedado. Vale. Voy a coger el objeto. Que es un frasco de elixir. Bien. ¿Qué pasa, Charmeleon? ¿Qué haces andando así? Vale. Bueno, pues... Entonces... Vamos a la siguiente sala, que también hay un objeto. Ahí está. Ahí está. Los marineros no vivimos anclados en el pasado. También tenemos Pokémon. Obviamente. No va a ser todo pasado. ¿Eh? Psyduck. ¡Ay, ay, ay! Muy bien, Pidgey. Vamos con Ataqueala. No voy a cambiar de Pokémon ahora mismo. Me da pereza. Va, eso me da igual. La defensa ahora mismo. Que le baje la defensa. No se lo va a cargar de un golpe ni de coña. Pistola agua. A ver cuánto me quita. ¿Veis? Ya os decía yo que no se... Me lo iba a matar de un golpe. Y yo tampoco, por lo que veo. Bueno. Vamos con un placaje y... Ya estaría. Pues eso. A ver a quién me saca ahora. Poliwag. Vale, voy a cambiar. A Saur. Muy bien, ahí el Saur. Haciendo su grito. Como ya he dicho alguna otra vez, me da pena que no hayan puesto los gritos del anime. Quedaría incluso más realista. Vale. Pues nada, otro látigo cepa y ya estaría. El destructor no me quita nada. Ahí. Venga. Poliwag fuera. Muy bien, Humberto fuera. Y... Pues nada, vamos a continuar nuestro camino. Aquí en este... En este... En esta... Joder, lo diré. En este piso no hay nada más. Así que vamos a subir... Espera un momento, la papelera. Que no la he comprobado. No, no hay nada. Creo que solo había algo en la papelera de la cocina. Pues vale. A ver. Yo creo que... Aquí en el otro lado... Aquí en el otro lado... En la penúltima habitación... Tenemos... En efecto, un objeto. Hay varias peleas, pero bueno, vamos a intentar saltarnos... Bueno. Me ha pillado este. Me gustan los Pokémon y a ti. Con este igual había que pelear sí o sí, eh. Tampoco lo sé. Pero me alegra haberme saltado a esa chica. O igual no quería pelear, eh. Que también puede ser... Vale. Vamos con Pid. Voy a hacer respiro. Oh, que hijo puta. Ataca primero. Primera muerte. No hay nada que pueda hacer contra esto. Tampoco sabía que iba a atacar antes. Pensaba que el mío sería más rápido. Por eso hice respiro. Vale. Golpe Karate. No me quita mucho. Bien, picotazo. Picotazo. Bueno, sí. Hazme golpes furia. Hazme lo que quieras, guapo. Que ya me has matado un Pokémon. Ya me has hecho el día. Vale. Conservar movimientos. Y pica no ha prendido pantalla de luz. Vale. Pues nada, este fuera. ¡Guau, eres genial! Sí. Y tú me has dejado genial a mi Pidgey. Vale. Pues ya puedo cambiarle el mote a Pidgey. Ahora mismo. Pokémon. A Pidgey. Le voy a llamar no. Porque ya no lo puedo utilizar. Y lo voy a dejar en la caja del PC. A ver. Por favor. No me des la turra. No. Ahí. No. Y nada, pues... Voy a la bolsa. A la caja de Pokémon. Y... Y ya lo retiro. Le voy a retirar el iconito de favorito porque ya no lo puedo utilizar. Y lo voy a mover... Pues no sé. Por ahí abajo. Quizá. Vale. ¿A quién puedo meter en sustitución de Pidgey? Pues... Bueno. La verdad es que... Igual Monkey... Está muy bajo de nivel ahora mismo. Pero... A ver. Voy a mover a Squirtle aquí arriba que es donde tiene que estar. Y a este le voy a retirar del equipo obviamente porque ya no está con nosotros. Y le voy a añadir al equipo a Monkey. Ahí está. Ya lo iré subiendo. De nivel. De momento lo dejamos ahí. Pues nada. El Pidgey este... Se ha quedado ahí sin poder ser Pidgeotto. ¿Qué le vamos a hacer? Muy bien. Vale. He cogido el objeto. A ver qué dice esta señora. Estoy recorriendo el mundo en crucero con mis hijos. Está... Ah, sí. Quiere pelear. Vale. Pensaba que no. He capturado Pokémon por todo el mundo. Mira. Vale. Muy bien. No sé, es que antes como he pasado por delante de sus narices y no me ha detectado, pues no sé qué pensar, la verdad. Es como primero no quieres nada conmigo y ahora sí, ¿en qué quedamos chata? Ahí está. Muy bien. Pika ha ganado puntos. Saur al 18, perfecto. Creo que va... Ah, bueno, no, que ya he evolucionado, no sé qué digo. Ah, va a sacar a Pikachu. Vale. Pues... Vamos con Saur. Para variar. Ya que no tengo ningún movimiento de tipo tierra... Pues nada, vamos por aquí. Ah, mira, me saca un Pikachu hembra. Vamos con Drenadoras, así por lo menos va perdiendo PSs. Eh, la doble patada, que me quita poquísimo. Vale. Le meto las Drenadoras ahí. Baja un poco su vida, aumenta la mía, todo correcto. Vamos con Látigo Zepa. Vamos con Látigo Zepa. Ahí estamos. Las Drenadoras le recuperan otra vez. Y vamos con Látigo Zepa. Y hasta luego. Bueno, antes me tenía que atacar. Si no, no se queda a gusto. Muy bien, nido al 18. Squirtle al 13. Vale. Perfecto. Vaya, con lo que he viajado buscándolos. Pues muy bien. Ya no hay más objetos en esta planta tampoco. Y lo que puedo hacer después es subir arriba. Y luego también estaba la cubierta, si no me equivoco. Y en la cubierta creo que no había ningún objeto. Donde sí que había era en la cocina. Bueno, de todas maneras, yo creo que ya hemos hecho bastante en este episodio. Hemos entrado aquí en el barco. Hemos estado cogiendo algunos objetos y peleando y tal. Así que nada, toca dejar el gameplay por aquí. Espero que os haya gustado este episodio nuevo. Podéis dejar un like si os apetece. Si no os apetece, pues no. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la siguiente. Chau.